Buenas noches, muchas gracias, señor presidente. Acabamos de pasar el 20 de noviembre, una fecha emblemática para los grupos que reivindican la dictadura fascista de Francisco Franco. Y en muchas ciudades del Estado español se han celebrado con total impunidad actos públicos de reivindicación de aquel régimen sanguinario. También en Alicante, allí donde en 1977 fue asesinado Miquel Grau por un militante fascista que luego fue indultado por el gobierno. Por fin, con el nuevo gobierno municipal, Miquel Grau ha recibido el reconocimiento que merecía. Pero esto es una excepción. Sigue habiendo exaltación fascista, impunidad y además incumplimiento sistemático de la ley de memoria histórica. Por lo que las víctimas de aquella dictadura asesina no obtienen la reparación que merecen. ¿Dónde quedan las palabras de la comisaria Reding diciendo que hay que preservar la memoria de los crímenes cometidos por regímenes totalitarios? Europa no puede permanecer callada ante la tolerancia de uno de sus Estados miembros, el español, hacia el totalitarismo. Este departamento, este Parlamento y el resto de las instituciones europeas deben condenar sin paliativos esta situación y presionar al gobierno español para que cumpla sus obligaciones éticas y legales. Si no lo hacemos, estaremos siendo cómplices. Gracias, señor presidente. Gracias. ¡Gracias!